El próximo 1º de Septiembre, Primero Dios, vamos a estar tomando posesión de ese ayuntamiento, vamos a estar recibiendo ese cargo, esa responsabilidad que nos obliga y nos conlleva a hacer un buen papel, a trabajar en beneficio del municipio, los invitamos a toda la ciudadanía, a todas las personas para que nos acompañen, que sean testigos de esa toma de posesión, que no se dejen engañar, hay algunas personas que están especulando y que están amenazando otras cuestiones, son personas que no aceptan la voluntad del pueblo, nosotros estamos en la disposición de poder trabajar y de poder participar para el beneficio de todo nuestro municipio y que esas cuestiones o esas personas nada más lo que quieren es desestabilizar y poder frenar el desarrollo y las cuestiones, los proyectos que se vienen para el municipio. Todo nuestro cabildo ahorita, los que estamos trabajando, la ciudadanía, las personas que nos respaldaron dentro de la campaña, desde el proceso interno, el proceso constitucional, están respaldándonos, van a estar presentes el día de la toma de protesta y yo creo que eso para nosotros es muy importante porque refleja el apoyo hacia nuestro equipo de trabajo y ahora hacia toda nuestra administración que es la que nos va a regir por estos próximos tres años y que el beneficio de todo este trabajo es el equipo y que podamos llegar a todas las comunidades. Vamos a comenzar también una gira de trabajo por las comunidades donde nos puedan hacer llegar sus necesidades prioritarias. En la campaña interna y constitucional recibimos varias solicitudes, varias peticiones, las tenemos anotadas. Ahora lo que queremos hacer es ya formalmente pasar a las comunidades, a todas y cada una de ellas, todas para nosotros son igual de importantes independientemente del tamaño de la geografía, de la condición social o de la condición política, para poder formular y asentar nuestro programa de trabajo y que de esa manera podamos comenzar las obras en cuanto tengamos las partidas presupuestales y podamos comenzar trabajando el año que se viene y que podamos estar beneficiando a todas nuestras comunidades. Nosotros vamos a hacer nuevamente, lo decías tú, una administración incluyente, participativa, con esa visión de poder trabajar y de que dejemos en cada una de las comunidades proyectos, apoyos, obras, trabajo. ¡Gracias!